Charrito Hoy quiero amigo contarte mi problema Con todo el alma yo quiero a una mujer Que no daría por tenerla conmigo Pero es casada y eso no puede ser Pero es casada y eso no puede ser Yo pienso amigo que es un grave problema Él es tu amigo y en ti sabe confiar Pues tú la quieres y estás enamorado Pero no entiendes, destruyes un hogar Pero no entiendes, destruyes un hogar Compadre del Vargas, y como dice Con sentimientos, Charrito De verdad de Dios que sí Es un pecado, dice que es un pecado Y mi Diosito me lo va a perdonar Esa mujer me tiene hipnotizado Por más que intento no la puedo olvidar Por más que intento no la puedo olvidar Pero mi amigo, yo siempre me pregunto ¿Por qué la vida no se puede entender? Habiendo tantas solteras en el mundo Porque casadas tenemos que escoger Porque casadas tenemos que escoger Brindemos juntos y que vivan las mujeres Seres divinos, inspiración de Dios Y las solteras que vengan por montón Brindemos juntos y que vivan las mujeres Seres divinos, inspiración de Dios Pero respeto a las mujeres casadas Y las solteras, pero que vengan por montón Pero respeto a las mujeres casadas Y las solteras, que vengan por montón Por menos cuando van a las mujeres casadas Y las mal Y las solteras, que vengan por qué